Bueno, vamos ahora con esta violenta pelea que involucró a apoderados y que se registró afuera de un liceo, un puente alto. De hecho, terminó con algunas personas atropelladas. Abelino Martínez nos va a contar más sobre esto. Abelino. Hola, buenas tardes. Patricia Humberto, también saludarlos a todos en sus casas. Fíjate que uno de los atropellados es una mujer a quien su hijo la atropelló. Una situación bastante grave que ocurrió a eso de las 9 y media de la mañana en las afueras del Colegio Particular Nueva Era, siglo XXI, ubicado en la comuna de Puente Alto, específicamente en calle Independencia con Juan de Dios Malebrán. Todo comienza al interior del establecimiento como una discusión entre dos estudiantes, uno de segundo año medio y otro de tercer año medio. Hay varios motivos por los que supuestamente estos jóvenes habrían comenzado a pelear. Aparentemente tienen rencillas anteriores. De hecho, algunos apoderados nos señalaban que ya la semana pasada hubo que separarlos también en las afueras del establecimiento. Bueno, estos dos jóvenes comienzan a discutir al interior del patio del colegio. Los profesores que se encontraban a esa hora en el lugar los separan y ellos llaman a sus apoderados al teléfono. Básicamente los apoderados llegan al colegio y complican aún más la situación. Comienzan a pelear entre ellos. Una mujer termina apuñalando a otro apoderado. Luego estos jóvenes salen del colegio. Un estudiante toma un vehículo y atropella a un apoderado y en el proceso también atropella a su madre. Además, esta mujer, que les decía yo, también apuñala a este apoderado. También logra apuñalar a otro apoderado que además también se inmiscuye básicamente en esta discusión. Finalmente, Carabineros llega hasta el lugar y logra detener a siete personas. Dos estudiantes y cinco adultos, todos ellos apoderados y estudiantes del colegio. Por supuesto, esta situación causó preocupación rápidamente entre los apoderados. Hay quienes a través de los grupos de WhatsApp que poseen en el colegio comenzaron a compartir las imágenes que los mismos estudiantes grabaron. Algunas cámaras de seguridad del sector también captaron otras situaciones. Y a eso de las once de la mañana ya gran parte de los apoderados estaba retirando a los estudiantes del establecimiento. Dado el temor de que ocurrieran nuevamente situaciones complejas. De hecho, mañana en el colegio hay una actividad relacionada con las fiestas patrias. Y Carabineros ya informó que ellos resguardarán, de hecho, esta actividad. Temiendo que nuevamente los apoderados, si es que son dejados en libertad, dentro de las próximas horas pudieran eventualmente volver a comenzar esta pelea al interior del establecimiento durante esta actividad. Es una situación bien compleja. Tenemos varias declaraciones de apoderados de este colegio que conversaron con nosotros. Vamos a pasar a revisarlas. Pero el problema es que se está saliendo de las manos porque son problemas de bandas narcos, ¿cachai? Que a veces están en el colegio, hay alumnos que venden adentro, ¿cachai? Y por esos problemas surgen estos acá, estos problemas acá afuera, ¿cachai? Donde tuve que yo retirar a mi hijo, tuve que retirar a un hijo de un vecino, ¿cachai? Que está en la media por estos conflictos entre bandas, ¿cachai? Lo que pasa es que acá el problema está dentro del colegio, si yo escuché por ahí decir que no sabían si era del colegio, no lo atribuyen a la responsabilidad del colegio en sí. Lo que pasa es que hay malos elementos y las familias vienen a cobrar sus cuentas pendientes, me imagino, una cosa así. Mi hijo es autista y tuve que venir volando a buscarlo porque todas estas cosas lo desesperan y más el caos que hubo con los apoderados también, que vinieron acá y todo alarmando en los grupos del colegio. Yo vine a retirar a mi hijo por seguridad, sí, porque son del colegio, son de acá hasta la media y él va acá en básica, entonces por seguridad preferí retirarlo. Sí, terminan, mira, autos arriba tratando de atropellar personas. Hay una frase que nos llama la atención, Adelino, que tú nos puedes ayudar también a entender porque uno de los apoderados decía estos problemas son porque hay malos elementos. Probablemente se refiera a algunos estudiantes que puedan ser más problemáticos, pero sobre todo hacía mención a sus familias que venían a cobrar cuentas al colegio. ¿De qué se trata esta acusación? Sí, bueno, según lo que pudimos conversar con varios apoderados y también con personal de carabineros que estuvo durante gran parte de la mañana conversando con el director del colegio, también con algunos profesores. Hay varias situaciones complejas que se estarían dando al interior de este establecimiento. Algunos apoderados denunciaban que tiene que ver con situaciones de narcotráfico, bandas rivales, que además también sus hijos estudian en el mismo colegio y finalmente eso habría comenzado la discusión. Hay otras hipótesis que hablan también de situaciones amorosas entre los estudiantes que habrían también generado básicamente esta pelea. Sin embargo, todo eso aún es en materia de investigación. Los antecedentes fueron entregados a la Fiscalía, al Ministerio Público, quien deberá decidir si es que finalmente tanto los dos menores de edad como los cinco apoderados pasan a control de detención. Lo más probable es que así ocurra, dado que hay dos personas atropelladas y además otras dos personas también heridas con armas blancas. El resto de los individuos, los otros tres, tienen diversas lesiones como hematomas, producto de los golpes por esta pelea, en la que comienza, como les decía, por dos estudiantes al interior del colegio, quienes se enfrentan. De hecho, hay imágenes también respecto a esa situación. Los profesores que se encontraban en el colegio ahora los separan. Ellos llaman a sus apoderados y sus apoderados al llegar al colegio se enfrentan en las afueras del establecimiento. Una mujer apuñala a otros dos hombres y el hijo de esta mujer sube al vehículo de su madre y atropella a uno de estos individuos. Y además también termina finalmente atropellando a su madre. Tanto los dos atropellados como las dos personas lesionadas con arma blanca fueron trasladadas a un centro asistencial y en este minuto se encuentran en calidad de detenido. Una vez que se recuperen, deberán probablemente pasar a control de detención. Tenemos declaraciones de la policía uniformada. Vamos a revisarlas de inmediato. Bueno, el día de hoy, al interior de este colegio, una riña entre dos alumnos ante esta situación. Llegaron los apoderados de estos dos menores, que al encontrarse en la puerta de este colegio, comenzó una riña entre ellos. Ante esta situación hubo un gran movimiento de personas, ¿cierto? Y esto conllevó a que una mujer lesionara con arma blanca al otro apoderado. Y posteriormente el hijo de esta mujer utilizará su vehículo para atropellar tanto a su madre como al padre del segundo alumno involucrado en esta riña en el interior del colegio. Rápidamente llegó carabineros al lugar, personal de la 20 de comisaría, logrando la detención de siete personas, dos de ellos menores de edad, cinco adultos, la recuperación también del vehículo. De igual manera, el conductor del vehículo, el cual atropelló a esta mujer y atropelló también al segundo apoderado, también fue detenido. Estas personas fueron trasladadas rápidamente a un centro asistencial por parte de carabineros y los otros cuatro detenidos también se fueron trasladados a otro centro asistencial. ¿Cuántos apuñalados son? Hasta el momento mantenemos dos personas con lesiones con arma de blanca, estamos contratando a alguno más. No obstante, los antecedentes están siendo puestos a disposición de la fiscalía para que entreguen algún curso de acción. No obstante, Carabineros ya realizó las primeras diligencias indagatorias, logrando la detención de estas siete personas. Muchachos, solicitamos una declaración pública a los directores del colegio, sin embargo, se negaron a entregarla, indicaron que la información se la iban a entregar de manera privada a la comunidad. También nos contactamos con la Municipalidad de Puente Alto, la Superintendencia de Educación. Estamos a la espera de reacciones de parte de estas instituciones que deberían involucrarse dentro de esta situación que tiene muy complicada a toda la comunidad escolar y también a los vecinos de este colegio, quienes presenciaron además cómo estudiantes terminaron atropellando apoderados, apoderados apuñalaron a otros apoderados. Es una situación que mantiene, como les decía, muy preocupados a los apoderados y también a los estudiantes de este establecimiento particular de la comuna de Puente Alto. Muy complejo ahí lo que ocurrió a las afueras del colegio, me imagino también el impacto al interior del establecimiento, lo que pasa con los estudiantes que veían todo lo que estaba ocurriendo, es tremendo el desafío que hay ahí al interior de ese liceo. Muchas gracias por la información, Avelino. Buenas tardes. Gracias, Avelino.